Y como le señalaba antes del corte, la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en coordinación con organizaciones no gubernamentales, realizaron el segundo reciclatón, en donde cambiaron botellas de PET por diversos artículos de medio uso donados como ropa, juguetes, enseres domésticos y calzado. También se imparten pláticas de concientización ecológica a niños y asistentes al evento, en donde se busca crear conciencia sobre el impacto y el número de desechos que van a parar a la calle y a los mandos acuíferos, contaminando el subsuelo y dando una mala imagen a la ciudad.